Otro producto novedoso que tenemos aquí en Mastex es la paca de 100 libras de brasier en etiqueta amarilla calidad número 1 Vas a encontrar un promedio de 500 piezas, puedes encontrar unas piezas con algo de detalle, ya sea algo manchado o algo así por el estilo Como te decía vas a encontrar un promedio de 500 piezas, es paca de 100 libras Si te interesa esta paca recuerda que nos pueden mandar un mensaje a 915-955-1468 Van a estar mis compañeros atendiéndote para cualquier pregunta que tengas Y si te interesa este producto recuerda que nos encuentras aquí en Mastex, donde todos ganan más